Bueno, es una actividad que celebra el Ministerio a nivel nacional. Nos toca ahora 16 de septiembre. Sábado 16 de septiembre tenemos la actividad que se llama Limpieza de Ríos. Ahí, como órgano rector, participa el Ministerio de Medio Ambiente, pero en combinación con los ayuntamientos del país, porque es un asunto nacional, instituciones también privadas, ahí va a participar Fondo Minero, va a participar UCATESI, van a participar una comisión de los reos de la cárcel pública de aquí y Medio Ambiente como rector. Ya tenemos varios puntos identificados. Ya os daremos los puntos finales para la inclusión de puntos en los cuales se va a intervenir. O sea, es un operativo de limpieza. Se ha incluido Evadén, se ha incluido Acapulco y otra zona que ya lo vamos a determinar con el ayuntamiento de La Vega. ¿Es importante que los ríos estén limpios? Ah, la parte de la toma también está incluida allá arriba. Claro que sí. GENOCA 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 GENOCA